bienvenidos a su mamá bien estoy aquí cuando dice ady yo mario estamos aquí jugando es la primera vez que me dices que me amas yo no quiero activar el martillo no hables de ella basura también fue es una esposa de él porque está muy muerta más que muerta yo honro a mí a lo que hizo por nosotros ya me acordé de cómo fue ese pedo hasta la fecha no sabes cuántos niños te voy a inspirar a que cierres el hocico perra oye fenix es muy grosero ya no me está gustando estamos grosero wey a ver quién fue el idiota que estuvo el martillo del alba es una cosa que ha matado muchos soldados y tu padre tiene una verruga gigante en el medio de la ceja desconfío a los idiotas que las usan pero entonces ahora la quieren reactivar para destruirla a este monstruo no ella no por eso pero ellos sí pero no volverá es su tercer ojo no es su tercer ojo señora nos ataca necesitamos ayuda necesitamos rey por favor movilice la corta bueno activamos el martillo pero no lo podemos usar bien porque se va a meter un satélite y el martillo era mucho satélite entonces no lo podemos usar bien y la jefa nos dijo que no lo podemos usar ahorita atacaron mira ya le puso peli ahorita atacaron una base de nosotros vamos a ir a ayudar a carmine sonido miren un momento lo escrito también es buenísimo ahí está el coo riche ee manches haces esto y es la voz de Freezer por cierto hoh pierda cierto es la voz de Freezer agarrense de algo agárrense en las manos agárrense en esto phenix no, mira, salió volando Jack Aquí nos van a separar Tú y yo tenemos que salvar a David Así que Bajemos Y tú David sobrevives Ahí viene el hombre con trencitas Sígueme, sígueme Ahí voy, ahí voy Por aquí, por aquí No tenemos tiempo No tenemos tiempo Por aquí Ahí ya, 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 ya Aquí, 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 aquí ¿Por qué estás? Espera, muchachos, ¿qué estás? ¿Por acá? ¿Por dónde? He ampliado este para saber Espera, espera Verga No mames, no Está difícil Está difícil Lo ir por ti No tenemos tiempo, ¿eh? Sí, tú Angegazamos genuitas Olvídanos, olvídanos Voy por ti, voy por ti Por aquí, ¿verdad? Morí otra vez la cara de loco la cara de loco otra vez apunta apunta este es un botón y este se apunta el otro botón y el disparo tal vez se te hace más fácil ya me prendiste camino te voy a morirme otra vez yo quería pasar a ver cambiamos de control yo quiero hacer eso eso ahí vamos baja las escaleras todo derecho todo derecho y a la izquierda ahí voy ah no mami lo estoy haciendo super bien no empiecen de mamones donde está mi amigo voy a morir amigo corre 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 no ya habíamos llegado no fue tan culpa pero exploté yo pero no tan tu culpa no puedo ver mi moral no 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 ya casi no manches la crítica no va a llorar bien imbécil ¿cómo que no lo pueden pasar? aprenda a cargarlo así aprenda a jugar bien imbécil ahi viene otro bombaski ahi viene otro bombaski ahi viene otro bombaski no casi ya estaba ahi ya estaba ahi como overcook yo los escorre ok oye todos morimos si es para si es para yo quiero escuchar a ver en un rato lechuga wey lechuga después de mi chica jitomate jitomate jajajaja jajajaja no lechuga jajajaja 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 el que vendiste o el que el que al que vendí dice el que jajajajaja no sé pispos a hacer si no cortaremos nada no 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 ¿es el que no ¿Vamos a llegar a ese güey? Ay, 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 yo estoy muy enfermado. Aquí me quedo con él. Es que me lo ponen bien difícil güey. No es cierto. Pero no, hijo Mario, no le pongas atención. Solo corre. No está funcionando, o sea. Ah, no mames. Ay, voy, voy, voy. Llegué, llegué. Uff. Ahí está, ahí está. Ahí está. Protéjalo, protéjalo. Nada más sin protegerlo. ¡Levántame, levántame! ¡Ayúdanme, ayúdanlo! ¡Ayúdanme, ayúdanlo! ¡Pase justo! ¡No mames, no! ¿Quién es de todos los escombros güey? Ahí, ahí, ayúdanme, ayúdanme, ayúdanme. ¡Estoy ahí! ¡Estoy ahí atrás! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Me está pegándome! ¡Eso! ¡No le pegues a mi amigo! ¡No le pegues a la negra! Ya, mira. Aquí hay un tubo, güey. Era tan fácil. No saben cuánto nos tardamos en esta parte. Vamos. De hecho, por favor, Mario. Gracias. Por favor, Mario, edita esa parte. Es la más cortada. ¿La de la negra? No todo lo que edimos. Vamos de modo romántico. No, lo repetí, pero que solo hicimos esto. Yo lo voy a cortar. No, no manches, no hacemos nada. Vamos en camino. Ok. Andando Delta, vámonos aquí. Muy buenos chistes salieron de ahí. ¡Ay! Salió un par de buenos nomazos. ¡Eh! Estas cosas son para que yo mejore. Por favor, no las ignores. Mejores, es un putísimo. Ya tenía uno clavadísimo. Mamis, aquí hay una... aquí hay galgo. ¿Hay galgo? Sí. Ya pasa. En el infarto... Un par de cosas. O sea, en vez de despertarte, ¿te durmió? Sí, sí. Madreo. ¡No! Es porque estás viejito. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Les dije que no fueran a lo loco. No, 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 no. Ya los mataron a ti y al día. ¿Por qué? A los tres. No es cierto. ¿Y quién va? A los cuatro. Yo soy escondido. ¡Mierda! ¡Derribado! No vayan a lo loco. Cobrense y listo. ¿A qué punto? En memoria de los... En memoria de... En el miembro de la fe... En el miembro de los... En el miembro de los... En el miembro de los... Nos van a flaggar otra vez... Ay, no, no... ¿A dónde van, idiotas? Es del otro lado. Oh, ¿por qué son tantos? ¿Por aquí? Esto es una Misa abierta. Sí, ¿verdad? Porque estos güeyes están tanto monton Ahora, cúbranse, no vayan, cúbranse No vayan como locos Ah, tienen Swarmark Vamos a matarnos, chú Afirmativo, en cuanto terminemos No hay robots también, ¿no? Yo cantado Ay, qué lindo, fue mi amigo Eres una máquina Yo también puedo ser tu amigo Dave está muerto ¿Me revives? Espera, espera, espera ¿Dónde está? Dave está muerto, yo soy el único amigo No hay autista Nadie está autista aquí ¿Alguien dijo Batista? Batista también ¿Se acuerdan cuando Batista se peleó con el misterio? ¿Se pelearon? Cuando se hizo malo, ¿no? ¿Por qué se hizo malo? Pues no sabía porque quería el título del camión Y después de eso dejó de salir Bueno, yo me acuerdo Cuando vinieron a México Como el sábado Y la pelé en vivo Y el domingo Todos los que peyeron en el misterio Como de hola ¿Por qué no lo matiste? Creí en ti Es que antes era chido Y eso nos hizo rubro ¿Y cuándo dejó de estar? Ya entraba sin intro, ¿no? ¿Todavía siguen las preguntas? ¿Batiste a Robo? No, ya no Ya no Ahora pura actuación Pues es que tiene una Relativamente exitosa cara de la de A pítale, a pítale para entrar O sea, estarás A pítale el X En Guardiares de la Galaxia ¿Hace juego? No, manté a presión Porque aparte como que lo de hoy es Poner este Alguien cuando se empuja Y no puede acceder Como a Ken Reiss A Ken Reiss A Ken Reiss No, ahorita pusieron así Salido de Punisher ¿Qué haces aquí? Nada Salido del mismo a tres Pero valía mucha verga Porque se lo hacieron aquí dentro John Sarchicha ¿O va a llevar? ¿Y un Ronaldo? John Sarchicha El señor Sarchicha Amable Se lo agradezco, Teniente Sí No es nada, soldado Vamos, Delta Me disculpo nuevamente ¿Y estos aturdidos qué? ¿Y estos aturdidos qué? Son personas que estaban viviendo ahí Estaban así Las salvaron Los de la siega Yo no veo que esa salvación está enfalada ¡No vino a una bañera! Bueno, a él no lo salvaron Agarren las balas, las van a necesitar Y el lance Y David está haciendo todo menos eso Mira, una carta de mi papá Hola, hijo, te odio Me decepcionaste Otra vez Por tercera vez Apenas se agarraron las balas ¡No agarraron las balas! ¡No agarraron las balas! ¡Apenas se agarraron las balas! ¡No agarraron las balas! ¡No les di mucho tiempo! ¿Y te agarraste balas? Sí ¿Qué ánimo a agarrar Es un primer paquete de balas? ¡No! ¡No agarraron las balas! ¿Y dónde se quedó por estar en el círculo? ¡Karmine es niña! No, es la sobrina de Karmine ¡Ah! Es Lizzy, es Lizzy Karmine ¡Aaah! ¿Te van en la L? ¿Eh? ¿Te van en la L? ¿Sí? Lizzy Karmine El Carmine El Carmine El Carmine El cabrón ¡Hola! Yo me llamo... Espera Oye, me han dicho que eres nueva aquí ¡No la ligues! Estoy dispuesto a leer por ti ¡Deja de ligar a las personas! ¡Oye, espera! ¡Oye, liga, liga! Ya queda difícil, güey Parece ser tuya, no te quiere acercarte ¡Por último día! Oye, te vas a ver un rato después de, digo, matar a esto ¡Sí, señor! ¡Uuuh! ¡Este sea el paramuco de equipo! ¡Me estoy cubriendo! ¡Uh oh! Creo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero está despejado! ¡Oh! ¿Qué tal si volteas un poco a la izquierda? ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! O sea, no quiero que nos expliques cómo hiciste para ir de lugar con la lejos acción posible a meterte en medio de los enemigos ¡Ah! 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 ¡Soy inmortal! ¡Como Chabelo! ¡No! ¿Qué haces? ¡Revíreme, negro! ¡Mátalo! ¡Los dos son unos dos! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Dabrín! ¡Dabrín! ¡Uuu! ¡Se vieron! ¡Aaay! ¡Dabrín! 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 ¡Ay! ¡No me venceras tú! ¡Dabrín! ¡Ah! ¡Dabrín! 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 Solo me tienes que decirme dónde... ¡Ya, bueno! ¡O sea, tú sí puedes morir, entonces! ¡Sí! ¿Lo acaban de hacer? ¡Jajaja! ¿Por qué no avisas? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Avísame! ¡No mames! ¿Por qué haces eso? ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Pelea de sierras! ¡Oh! ¡Perdí! ¡Oh! ¡Perdí! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Perdí! 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 ¡El tirador! ¡ MATENLOS! ¡Sí! ¡Eso es el Láser! Si me cubren yo me lo chingo! ¡No lo veo! ¡Ah! ¡Me está vindo Lisa, mira a beso! Jajaja ¿Alguien quiere el francotirador? Sí ¿Quién los quiere? ¡Les encanta esa palabra! ¡Mierda! ¿¡Ah, digo. ¡El sniper! ¡Y cóh! ¡ сос→! ¡No te muevas! Fue un golpe de... Amigos ya me morí, me morí, me morí, me morí ¡No, Juan! ¡No! Era salvar a uno Yo saldré a Lizzy, güey, la neta me valiste verlo Yo hubiera hecho lo mismo ¿Qué miran los espacios de estos? ¡Es una CPU! ¡Es una NPC! ¿Qué? ¿No está jugando con alguien en internet? Es un gordo friki, ¿no? Es un gordo friki, ¿no? ¿Cómo ayudamos? ¿Ves cuando metió un madrazo de Ganondorf ese, güey, y me... Y me trufó Ay, yo conozco esos madrazos Sí, yo ubicó ese capítulo Tú eres como... Este Palpatine, güey, lanzas rayos Eje, mira si estaba ahí A LOT OF FOWER FOWER THUNDER THUNDER FOWER Tengo un plan Yo salgo corriendo Invista a alguien con la sierra Tú cúbreme con tu rayo láser ¿Dónde estás? Sí Te están apuntando con una... Mátale, blanco tirador, güey Ya voy, señor Pero me están atacando todos Ay, me bebe Me bebe Ven a salvar a David, por favor ¿Dónde está David? Ya, estoy bien, estoy bien No la pinta ¿Dónde está? Claro que... ¿Dónde está? El peñón tiene cabeza ey, ey, ey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay mucho? ¿Con bazooka? Uno, ya lo mataron Ah no mames, sí Ya se me acabó el fantoteador Aquí hay otro lo que... No Mejor voy a ocupar la lanta Esa le va a estar más allá. ¡Ah, mi brazo! Nos está apuntando. Ya no hay mape, ¿sí? Pero viste que yo me quine como 4. Creo que ya tengo maquinaria pesada. ¿Adentro o...? Fuera, fuera. No hay nada por allá. Está toda la banda. ¿Dónde está Lizzy? Ah, no mames, está Lizzy. Ya llegué, ya pise a Lizzy. ¿Por qué les gusta? No saben cómo es. Estas timulando. En Japón dicen que los dientes chuecos son lindos. Obviamente. ¿Es un Z? Sí, porque se ven como bebé. No mames, mataron a Lizzy. No manches, te pisaron. Ah, no era otro, Lizzy. No mames, es un dinosaurio. Usa tu alma poderosa para matarlos. No los veo, güey. Están brincando sobre los carros. Los rojitos con cola puntiagura. Esos son armas desechables, por lo que estoy viendo, ¿verdad? Sí. Ah, si eres tú, ¿verdad? Oye, güey, ya está lleno de plomo. Aleja este güey es radioactivo. ¿Qué va a pasar lo que enchan? Ah, luego, si eliges la bomba y apretas B, les puedes pegar la bomba al... ¿En el ano? Uh-huh. Eso es todo despejado. ¿Cómo a ti dirías algo como... Yo soy bueno siendo negro? No. 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 Es que soy demasiado bueno siendo negro. Es que soy blanco. No. La tumba del engrano. No mames, ahí integraron a mi papá. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Te lo jodó? En memoria al padre... No mames, ya lo rayaron la feminazi. Sí. Ok. A los masacrados. ¡Vas a estar bien! Güey, me vuelvo a tocar y le voy a partir su madre, eh. ¿Qué? ¿Vas a estar bien? Me está... Me está provocando, güey. Me anda picando la cresta, güey. Inocente. Entonces la gente que arroja bombas es inocente. Es bueno saberlo. Entonces la gente que arroja bombas es inocente. Es bueno saberlo. ¿No? ¿Ya basta? Ya que terminé. El de la película, eh. Disfruta los gráficos de 4K. Ultra HD. ¿Y hubo recargado? No sé si es uno de nosotros. Este es mi papá, ¿verdad? Un de sus papás. ¿Qué parece? ¿Qué carajos pasó? Identificamos un elemento insurgente y lo eliminamos. ¡Claro que no! ¡Abrir un fuego en una manifestación! ¡Cada manada necesita un buen sacrificio! Me está tocando las pelotas. Me está tocando las pelotas. Es odio. Sí, güey. Este, hubo una manifestación aquí. Sí, ya vi como rayaron el monumento. Y los de CGO empezaron a dispararle a los monumentos. Y, entonces, aquí este Dale dice que el otro, el negrito fue el que le disparó a todo. El negrito. El que te está tocando las pelotas. El centro está adelante. Si queremos ayudar a Karmine, démonos prisa. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenade, donde tal vez... Una cosa es que me deje y otra cosa es que... Tal vez vamos a Karmine. Ups. Ups, lo hice otra vez. Le flasheé. Y no olviden seguir viéndose dándole a la campana. Y siempre es importante darle a la campana. Y sigan viendo la distribución de los dibujos en Instagram y Facebook. Sí, porque me encantan ver dibujos. Todas las mañanas es lo que hago. Desayuno esos dibujos, de hecho. Creo que no tengo dinero. Así que, bueno, bye. Chau.